... Así es tirando el hombre con poderío... Ánimo y señor... Miguelito Padilla para la Nacional de Charros... ...bien abrochado, bien trabajado y bien maromeado... ...brindando espectáculo a Miguelito Padilla... ...en Estados Unidos... ...muy pronto, muy pronto... ...bien estirado... ...Rancho a la Viznaga... ...ingeniero Pablo Cerón... ...Francisco Cervantes y Paco Cerón... ...bien abrochado el hombre... ...para derribar el terreno mágico... ...ingeniero Pablo Cerón... ...Ánimo y que disfrute el momento... ...de prestigiada ganadería Gilotepec... ...el ganado de colas... ...Rancho a la Dalia... ...gracias viejón de Rancho a la Dalia... ...y faroleando ya los charros... ...que canten las mujeres... ...una de esas que le llegue al corazón a las damas y al cerebro muchachos... ...bien estirado y bien derribado el Barroso... ...a la Lola... ...ay, pelado... ...faroleando... ...ingeniero Agustín Bonilla... ...la promesa se cumplió... ...gracias a charrería de noche el tour... ...ahí está Paco Cerón... ...arriba Paco... ...el pueblo te quiere Paco... ...para calentar el escenario... ...y en la noche... ...tres escuadrones... ...y un bailazo... ...marca... ...fenomenal... ...ahí está Paco Cerón... ...es la pasión... ...ay, ay, ay, ay... ...paco, Paco Cerón... ...¿dónde está el grito para Paco Cerón muchachas? ...ahí está... ...ahí está... ...que va Paco... ...si tienes fans, pelado... ...rocks... ...rocks y italiano... ...vámonos, mi amigo... ...así maromeando el toro, mi hijao... ...arriba muchachos... ...ustedes son los artistas... ...yo aquí como el perico no más diosicón... ...chismoso... ...que va... ...ahí, pelado... Vienen al topar Deberías hacerlo tú también Esta historia se borró Y no pienso escribirla otra vez Un momento taurino En la charrería de noche El tour Eso es todo señores de la banda ¡Salud! Al momento de que se corra el cerrojo Ingeniero de audio Que se pare la banda para disfrutar la queneteada ¡Cantar! 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 El aplauso para los tres equipos, los tres equipos, toda esa gente maravillosa que está a un costado de la banda, ahorita los vamos a despertar después de la guineteada con una ola, y ya las tres, venga la ola, levántese la gente, levántese, ahí va la ola, ahí va la ola, ahí va la ola, se fue, se fue, se fue, se fue, se fue hasta el infinito, la regresamos, venga de regreso para las escenas de la mirandilla, una, dos, tres, levántense la ola de regreso, ahí viene la ola, ahí viene la ola, esto es un tsunami, levántense, que no sean amargados, ahí va la ola, no hay mañana.